¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos el agrado de llevarles a todos ustedes el último partido, sí, el último partido de la fase de grupo del Mundial. Espero que estén, no sé si están ansiosos, pero al menos entusiasmados como nosotros estamos en esta cabina. Mirá, Fernando, que hemos visto partidos clásicos de toda la parte del mundo, pero partidos como del Mundial no hay ninguno. ¡Gracias! Este estadio, Mario, el Kazán Arena, sabías que ya fue mundialista, ¿no? No, la verdad que no lo sabía ni tampoco lo conocía. Es espectacular el escenario, fue mundialista no en fútbol, antes lo fue en natación. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ya tenemos a los once titulares de Japón. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. ¡Gracias! Las hinchadas alentando todo el estadio en máxima atención, el partido comienza. Vemos el fútbol en su máxima expresión. Bueno, lo importante es dar buen espectáculo, pero si se gana, mejor. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad, Okazaki. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Mesutu, Chile. Ahí va la pelota. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. ¡Gracias! 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 El árbitro que detiene el juego, hay mano. ¡Vaya mala suerte! ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? No pasará desapercibido seguramente ese tipo de jugadores, Mesutu Tutsil. Cuando esté en la cancha se reclama mucho de su juego. Y sí, tiene una visión de juego espectacular. Por eso se maneja tan bien con la pelota en los pies, en la mitad de la cancha, poniendo pelotas en diagonal para sus compañeros. Pésimo servicio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. No consigue robar el balón y será lateral. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se acerca y crea peligro. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Álvaro González. Le puede quedar a María Gómez. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocado. No la podía parar nada. ¡Gol! 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 El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Makuto Acebe. Shinjo Kazaki. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Maxi Pereira. En tu época, Mario, ¿cuál era la pregunta? Porque se preguntan mucho, ¿Pele, Maradona o Messi? Antes, ¿por quién preguntaban quién era el mejor? ¿Cristífano o Moreno? No, no se usaba las comparaciones. Yo creo que empezaron las comparaciones a raíz de los mundiales. Aleja la pelota de su portería. Iroki Sakai. Kiyotake. Hermosa asistencia y peligro. Se acerca zona de ataque. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡Pelota al palo! ¡Pega la pelota que le defensa! ¡Poca a Sakai! ¡Vaya jumple que le metió la pelota! ¡Ahora están empatados! ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Vaya jumple! ¡Vaya jumple! Hay tablas en el marcador. ¡Uno para cada uno! ¡Esto me parece de tarjeta amarilla! ¡Al menos! Pero esperemos. Mario Gómez. Cavanda. Maxi Pereira. Mario Gómez. Se lanza el arquero. Esa pelota regresa. Chiyotake. Shinji Kagawa. Makuto Acebe. La juegan mal y regalan la pelota. Takashi Inouye. Nagatomo. ¡Epa! Este buena. Álvaro González. No puede controlar el balón. Shinji Kagawa. Martín Cáceres. González. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A jugar el fútbol con las manos. Corta la pelota. Zona de ataque. Esto muchachos. Andan regalones hoy. Ahí están buscando el contraataque. Takashi Inouye. ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Apretado por la marca. La pelota se le termina escapando. Maxi Pereira. Lleva la pelota. Zona de peligro. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. ¡Cómez! ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido por ahora. Dos a uno. El partido por ahora. Cabanda. Maxi Pereira. Fácil recuperación del balón. Corte de rape. 20, ¿qué? Fácil. A volar esta pelota. Muy fácil. El disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. 20 que recuperan pero se arman bien para tener el último partido de la fase de grupos y parece que hay uno que ya está en la primera parte asegurando el triunfo yo no estaría muy seguro es un partido muy parejo y en cualquier momento se puede equilibrar se mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo si es igual que el primero va a ser espectacular Masatomo sigue Shinji Kagawa Nagatomo se acerca y crea peligro el balón está suelto le va a pegar que cerca que se ha ido no tuvo tiempo de pensar lo apretaron la defensa se apuró y la tiró afuera Gabriel Paulista es el día de los albañiles buena pareja se van acercando se van acercando viene una oportunidad clara Masatomo y sigue como poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional está claro que va a ir por el tercer gol lleva dos está jugando muy bien y encima el equipo está ganando que manera de desperdiciar ocasiones por favor no se pueden dejar escapar estas oportunidades entre el zone de peligro Iroki Sakai ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve Álvaro González la mareja Utsil ha recuperado ya la pelota para su equipo un rendimiento desafortunado lo que está teniendo este conjunto y se ve claramente que no hay química en el equipo no, no sé lo que habrá pensado el técnico antes de llamar a estos jugadores pero el entendimiento es nulo Martín Cáceres por acá encuentra la oportunidad a darle a la pelota qué bien que lo ha hecho el de los guantes por favor transporta la pelota a zona de ataque y se anuba a darle buscaba el arco y encontró el orquero enorme se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse por ahora bañado en ovación realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche sabiendo que lo ha dado todo tiro de esquina al centro Mario Gómez cabezazo y afuera era muy buena ocasión para marcar el gol pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza lleva la pelota zona de peligro ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar hay full de Davidson Sánchez si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador yo creo que cambio viene para favorecerlo el técnico muy inteligente para que salga a ovación es un cambio para el equipo que tiene la ventaja evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas llegó la bochalar y la rechazan Epa este buena Takashi Nui creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque Guido Pizarro transporta el balón le pega fuerte lo han parado en 5 ya entramos en los últimos 20 minutos de partido a la pelota y parece que va a llegar buena pelota entre líneas hay chance gol coloso señores por algo está en el equipo pero está en el banco el entrenador lo hace entrar y marca espectacular desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito ahora si lo erran era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol ha sido un enorme gol este partido digno de marcar una competencia muy muy cerrada esa pelota les ha quedado en el medio campo y el traslado que queda es un rival y la pelota que va nuevamente al compañero Mario Gómez fácil recuperación del balón y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido va el disparo mete las manos el arquero y se queda con el balón vamos a terminar con De Lourdes ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco se abre el paso y puede ser una oportunidad Mario Gómez entra el jugador y se ating a un sigue sin parar gana Terrina López gol es el hombre del partido tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa ya sabemos de quién hablamos mañana tres goles en un partido como para no ser la figura figura indiscutible el hombre del partido el técnico que intenta remontar este marcador moviendo el banco realizando un cambio 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Makuto Acebe Shinji Kagawa Takashi Inui se acerca y creo peligro el disparo ha hecho muy bien para tapar ese disparo un córner importantísimo a ver si le sacan jugo llueve el córner al centro del área siguen arriba en el marcador y quedan 5 minutos Marito apenas y nos podemos escuchar este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde el árbitro que le saca la tarjeta amarilla casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada está claro que hubo contacto la falta más que dura el árbitro acertó intentan sacar la pelota no pueden hacerlo no pueden hacerlo lleva la pelota zona de peligro como robarle un caramelo a un niño ahí va la pelota y pinta bien no pueden sacar la pelota le pegó un bombón es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo vamos Mario decime que no dan ganas de gritar y alentar como lo están haciendo desde la tribuna como no te van a dar ganas si es una alegría desbordada ya de un público que está loco para que termine el partido atentos a la reacción en la tribuna 4 minutos le han dado al partido la verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos y los hinchas no quieren ni mirarlo están esperando que suene el pitazo final para irse a casa tal y como está ojo que sigue rebotando la pelota en el área Toto Salvio Guido Pizarro Martín Cáceres aquí puede haber una oportunidad balón cargado balón cargado de peligro un penal clarito es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno por lo menos son los que han ganado no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario acá está claro la intención era jugar la pelota pero había un rival de por medio gol 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 han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal no todos los penales terminen el gol está claro pero este le pega muy bien esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más termina el partido en este preciso instante se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo como no va a estar perfecto un partido de 10 el equipo ganó encima marcó 3 goles cada resultado es importante más cuando se ganan Mario pero tendrá que analizar el técnico los jugadores lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias un equipo muy competitivo pero que últimamente le está faltando ese toque final le puede quedar a Mario Gómez pelota al polo pega la pelota que le finza toca se aquí vaya a choc el que le metió la pelota no es pobre técnica es que no tienen técnica Gómez va la pelota larga y parece que va a llegar buena pelota entre líneas hay chance entra el jugador y quizá tenga una sigue sin parar gana Terreno Gómez 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 Gracias por ver el video.